¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a seguir con la guía de integrales, la guía 6. En este caso nos va a tocar el ejercicio 8, que es un ejercicio de aplicación a física. Así que vamos a empezar a ver algunas terlitas nuevas de la materia que no hemos visto antes. Ustedes recordarán que en física, sobre todo en cinemática, nosotros tenemos tres ecuaciones claves de movimiento. O sea, tenemos la primera, que es posición en función del tiempo, que ustedes generalmente la ven escrita así. Luego tenemos velocidad en función del tiempo, que es otra de las cuentas importantes de física. Y por último, aceleración. Cada una de estas expresa algo distinto del movimiento. Entonces, por ejemplo, esta lo que muestra es dónde está posicionado un móvil en determinado momento del estudio. Si yo derivo esta función, la derivo respecto al tiempo, o sea, en este caso vamos a ponerlo así, con derivadas, obtengo la función velocidad. Lo mismo pasa que si yo quiero ver cuál es la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo. Entonces, ahí lo que hago es nuevamente derivar esa función. Y cuando la derivo, ¿qué es lo que obtengo? La función aceleración. Porque es la aceleración es cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. Entonces, en este caso es lo mismo si yo voy en sentido contrario. ¿Por qué? Y en sentido contrario quiere decir que si yo para llegar a las funciones de abajo, por decir, las funciones más de aceleración y velocidad, tuve que derivar, lo que voy a tener que hacer para ir en el camino inverso es integrar. Entonces, dado la aceleración para encontrar la velocidad, integro. Lo mismo hago si tengo la velocidad para la posición, integro. Entonces es como un camino separado. Entonces, vamos a aplicar este, este, como principio, a un problema del ejercicio 8 de esta guía. ¿Qué es lo que nos dice lo siguiente? Yo tengo un objeto, un auto, supónganse, que tiene una aceleración que está dada por esta función. La función es T por T menos 6. Obviamente esta aceleración se mide en kilómetros por hora al cuadrado, porque es unidad de distancia sobre unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, dice que parte en el instante inicial T0, que va a ser 0, va a tener una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, lo que dice el problema es cuál va a ser la velocidad en el intervalo de, entre 0, o sea, T perteneciente entre el instante 0 y el instante 6. O sea, cuando pasaron 6 horas. Entonces, vamos a tener que, este es un problema físico, pero la idea es tratar de interpretarlo matemáticamente. Entonces, dado este conocimiento que tenemos acá. A nosotros lo que nos preguntan es esto, la velocidad en este intervalo. Esto es la pregunta principal del problema. Entonces, ¿cómo llegamos a eso con estos datos que tenemos? Y los datos que tenemos son exclusivamente de la aceleración. Sabemos que esta es la función. Entonces, para llegar de la aceleración a la velocidad, tenemos que saber lo que está acá arriba. Que es que la aceleración, yo para llegar a la velocidad, tengo que integrarla. Entonces, matemáticamente voy a tener que integrar esta función. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros integramos, tenemos la constante. Ustedes se acuerdan que sumamos la constante al fin de cada función. Y eso nos da una familia de funciones. Que es lo que, en este caso, cómo lo vamos a evitar o cómo vamos a saber justo la función, lo sabemos con estos dos datos. Con el instante cero y con la velocidad que es de 40 kilómetros por hora. Entonces, aplicando esto, vamos a resolver la integral. Tenemos que integrar la función aceleración. Entonces, en este caso, vamos a tener la velocidad en función del tiempo. Va a ser la integral de la aceleración, en función del tiempo, diferencial tiempo. Entonces, vamos a integrar. En este caso, la integral nos va a quedar como t por t menos 6, diferencial del tiempo. Acomodando esto, nos va a quedar, siendo distributiva, tanto para este lado como para este otro, tenemos t cuadrado menos 6t, todo esto por diferencial de t. Como es una resta, podemos separarla en dos integrales. Entonces, vamos a separarla en la primera, que es t cuadrado, diferencial de t, más la segunda, que va a ser menos 6t, diferencial de t. Acá podemos aplicar la regla que habíamos visto para funciones polinómicas, que nos decía que la integral de un x a la n, diferencial x, nos iba a quedar 1 sobre esa potencia más 1, por x a la n más 1. Les cuento esto en detalle porque ambas de estas dos funciones cumplen con ese criterio. Entonces, en la primera, en esta primera que está acá, nos va a quedar 1 sobre 2 más 1, es el coeficiente, por t a la 2 más 1. Sigue el mismo patrón que esto que está acá arriba. Luego, más menos 6, que es una constante, lo saco multiplicando afuera. Y luego me va a quedar la integral de t a la 1. t a la 1, lo puedo poner como 1 sobre 1, más 1, por t a la 1 más 1. Y después de todo esto, sí sumar la constante. Entonces, vamos a acomodar un poquito esta ecuación, como va quedando. Nos queda, al principio, 1 sobre 2 más 1, que es 3, por t a la 3. Y acá tenemos, más 6 sobre 2, nos queda menos 3, por t a la 2, más la constante. Y todo esto, recuerden ustedes, que era la velocidad en función del tiempo. Muy bien. Entonces, ahora nos queda el último paso, que ¿qué nos dice? Esta, como función velocidad, es una familia de funciones, porque todavía no definimos la constante. Entonces, nosotros sabemos que en el instante t cero, o sea, cuando pasaron cero horas, la velocidad del móvil va a ser de 40 kilómetros por hora. Entonces, lo que nos está diciendo, esto es que hay un punto, que es el punto que la imagen, la velocidad, cuando vale cero, es 40. Esto es lo que nosotros necesitamos saber para poder encontrar la constante. Lo vamos a reemplazar en los dos puntos. B0, que va a ir acá, y luego el 40, perdón, 40, que va a ir acá, y el tiempo cero, que lo vamos a meter en cada uno de estos. Entonces, 40, que es la velocidad, ¿sí? De acá, es igual a un tercio de cero al cubo, que es el tiempo, menos 3 por cero al cuadrado, más la constante. Obviamente, en qué unidades va a estar la velocidad, acá va a estar en kilómetros por hora. Entonces, dicho esto, nos va a quedar que la constante va a ser 40 kilómetros por hora. Entonces, finalmente, ¿cómo queda la integral? Con todo esto que está acá arriba, la integral, finalmente, estos tres puntos significan, por lo tanto, nos va a quedar un tercio de t al cubo, menos 3t al cuadrado, más la constante, que va a ser 40. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Vamos a ver más ejemplos así en el futuro. Y por favor, suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias. 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 Gracias.